con quien andamos aquí si andamos con la máquina de guerra usted sabe que lo que va a pasar aquí por la llave la que el muchacho saque la guagua la pone ahí en el borde de la acera vamos a estar trabajando en ese jardín ahí hay trabajo para el gol bueno bendiciones mi gente nos encontramos hoy en aguabo en este trabajito aquí en este proyecto mira con quién andamos ahí con la máquina de guerra esperando todo esto aquí limpiando vamos a empezar hoy en lo ancho que aquí tenemos parte de la de lo que son las matas algunas piedras tenemos allá este va a ser el proyecto que vamos a estar trabajando hoy pero tenemos aquí dos empleados uno mi papá y otro que es el dueño y propietario de la casa ya pueden creer esto es el propietario de la casa que me contrató para jardín trabajando mira caballo como tú quieres aquí esto no 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 ¡Vamos! 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 Así estamos, mi gente. En este trabajo aquí empezamos. Mira cómo es tardiva. ¿Qué tenemos ahí? ¡La máquina! ¡La máquina! ¡Está loco por irse para casa! ¡La máquina está loco por irse para casa con el mondongo! ¡No! Así es tardiva. Vamos a ver qué se puede hacer. Si no se puede hacer, pues. ¡Vamos! Subversistling como mi gente así es como vamos hasta ahora lo que falta aquí es tirarle otro borde más adentro a la cascadita de esa que está ahí y dos o tres cositas mandamos al verdad el cliente que va a comprar los clavos para poder poner esta base que falta aquí de vareta y así es como vamos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a presentar las plantas están con esto son parte de las que están aquí vamos a comenzar a presentar las plantas para comenzar a sembrar la nos atrasamos bastante hoy porque ahorita no estábamos limpiando aquí por eso porque no pude grabar más nada este cayó una buena lluvia todo el día si mira eso es normal para nosotros porque ustedes si han visto nuestros vídeos anteriormente ya ustedes saben que cada cama de un jardín siempre está lloviendo pues tuvo como media hora más o menos como media hora 35 minutos lloviendo y eso fue verdad tuvimos que parar y ahora pues por lo menos salió el sol ya estamos tratando de adelantar para ver si mañana podemos terminar este jardín ahí tenemos mira que está ahí la máquina de guerra el que no se quita tengo que traérmelo porque ustedes saben que todavía le queda algo hay que sacarle jugo bueno mi gente pues nada vamos a seguir aquí lo que nos falta y que espero que sigan disfrutando el vídeo y 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo mi gente... hoy es el segundo día del proyecto de este jardín que estamos haciendo hoy es el segundo día ayer no pudimos terminar, ya que mientras estábamos trabajando en un momento dado cayó un clase aguacero y nos atrasamos un poco en ese momento estuvimos con algunas más o menos 40 minutos que no pudimos trabajar y después para colmo la máquina que yo había alquilado para hacer los hoyos parece que cuando me la dieron no verificar la barrena la parte de abajo la punta estaba bastante mala y no quería hacer los hoyos tampoco eso fue un atraso brutal y miren cómo está el día hoy yo espero que hoy podamos terminar este jardín así que les voy a enseñar cómo cómo lo dejamos ayer ya prácticamente está casito es cuestión de algunos arreglos por una vareta limpia y comenzará a tirar piedra miren cómo lo dejamos ayer y así lo dejamos ayer es que limpiar todo esto está esa vareta que está y que nos falta poner limpiar faltan más de otras matas todavía y comenzar con la piedra dios quiera verdad que el día no favorezca porque estaba que nublado ahí se ve el sol un poquito todavía pero vamos a ver si podemos terminar esto hoy terminaciones faltan muchas terminaciones todavía y comenzar con la piedra y dentro de de la cascadita hay que ponerle otra vareta doble para crear un contraste entre las dos piedras que vamos a estar tirando en el quinta y la máquina así vamos hasta ahora vamos a ver cómo corre el día faltan todas esas matitas tenemos más todavía se fijan bien miren el ancho de este jardín miren el ancho de este jardín que es bastante grande pero yo entiendo que si el día nos favorece hoy lo podemos terminar estos vídeos en verdad yo los hago por ustedes mi gente y porque me gusta crear verdad relaciones con otras personas ahora mismo este en estos días se suscribieron uno unas personas nuevas mi canal que son de españa y eso me pone contento de hecho tengo un colega de españa este que tenemos buena comunicación y es algo que contento pero uno puede tener las relaciones con otras personas de otros países y si usted me pregunta cualquier cosa ya sea por aquí por el canal de youtube o por mis redes sociales créeme que yo le voy a contestar este y esto realmente pues yo lo hago para porque yo sé que hay gente que le gusta ver este tipo de vídeos y son pocos los vídeos verdad que nosotros podemos encontrar de una creación de un jardín así es de cero por eso es que yo realmente hago estos vídeos porque yo sé que hay gente allá afuera que quizás está empezando gente que quizás este en su casa quisiera hacer algún tipo de jardín no tiene idea y yo sé que si llegan a mi canal que yo tengo varios vídeos de cómo creemos los jardines yo sé que le puedo dar una idea de cómo comenzar a hacer un jardín sabe y esa es la idea de que puedan verla este tener una idea de cómo hacer un jardín ya sea que la persona no sea jardinero pero quiere hacer algo en su casa y recuerden suscribirse al canal para seguir creciendo ¡Gracias! ¡Gracias! Yadá! ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, todavía seguimos en esta misión en el jardín. Falta completar la piedra dálmata aquí. Ahí va piedra blanca y acá va dálmata. Les voy a explicar qué fue lo que sucedió. La piedra blanca que compramos siempre, normalmente viene de 6. En esta ocasión me dijeron que era de 4. Yo la compré y cuando la trajeron vino mezcla. Vino con mucha piedra bien pequeñita y después hay mucha piedra bien pequeña. Hay que lavarla, todavía no se lavo. Y cuando la piedra es bien pequeña así se acomoda tanto y tanto que consume más piedra todavía. Entonces pues no nos daba y tuvimos que... Se fijan bien aquí, me estoy señalando. Mandar a buscar otro medio metro de piedra blanca para poder completar esta isla que va aquí, que es la que va blanca. Esta va dálmata. Y gracias a Dios que el dueño de la casa, el cliente, salió un momento a buscar la piedra dálmata. Para ayudarnos con eso. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tirar la piedra blanca ahí. Esperar que el cliente llegue a la otra piedra dálmata para completarla ahí y completarla acá. Y entonces comenzar a lavar la piedra. A ver si podemos ir terminando esto. Gracias. 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 Bueno, saludos mi gente. Finalmente está la terminación del jardín en piedra. Dos días en este proyecto. Y este es el resultado final. Ahí creamos lo que es el efecto cascada. Sí, mira donde este ángulo desde acá. Miren lo ancho que es. Aquí vemos los esparagos meyeria. Ahí tenemos los sedum. Tenemos en el medio las dianelas. Aquí tenemos bromelias. Tenemos dos palmitas. Una aquí y una allá. En el medio tenemos ahí lo que son las bromelias imperial. Y estas que están aquí coloraditas. Que son tres. Las marginatas. Dos días de trabajo en este proyecto. Pero valió la pena porque tenemos allá al propietario de la casa. Al propietario de la casa que fue el que nos contrató para hacer la creación de este jardín. Y yo quiero ir allá ahora donde Rafa porque Rafa me quería decir algo ahorita. Yo quiero que él me exprese sus palabras. Vamos a enfocarlo primero desde acá. Aquí le pueden meter unas lucecitas. Y aquí tenemos unos crutones. Esos crutones a medida que vayan creciendo. Lo que queremos hacer es un tipo de pared aquí. Cuando se poden. Bien lindo. Para darle un poco más de privacidad a estar de aquí. No, en verdad. Rafa, cuéntame tu experiencia sincera, sincera. No, en verdad. Trabajo perfeccionista. Individuo responsable. Conoce. Conoce su trabajo. Trabaja fino. Trabaja fino. En verdad. Qué bueno. Hay pocos así. Súper complacido. Y en verdad que si quieren un trabajo bien hecho. García Antonio es el hombre. De la noche. De la noche. Te quedo así. Mifero a tener el hombre. De la noche. Aguilar. De la noche. Te quedo así. ¡Vamos a tener el体. Gracias por ver el video.